El director de Educación en el municipio de Guadalajara, Valdemar Abril Enríquez, acudió a su cita para comparecer ante la Comisión Edilicia de Educación, Ciencia y Tecnología, donde la regidora presidenta María de Los Ángeles Arredondo lo citó para que explicara el supuesto desvío de recursos para la realización de cursos impartidos a docentes de varios municipios del interior del estado, en donde el implicado aseguró que los cursos fueron idea del presidente municipal Enrique Alfaro. Escuchemos lo que explicó el director de Educación en Guadalajara, Valdemar Abril. La visión que tuvo el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, desde el momento de haber llegado a su puesto, es una visión tremenda. Cuando vio que el maestro con esa psicosis desde gasto emocional dijo que se abran los cursos, que se abran los cursos, ¿por qué? Porque tenemos que ayudar a los maestros. Para la regidora María de Los Ángeles, la explicación del director de Educación no fue clara ni suficiente para poder definir hasta qué punto el municipio rebasó sus atribuciones, por lo que aseguró que el paso siguiente será denunciar a Valdemar de manera penal por el supuesto desvío de recursos y ante la Contraloría Municipal. Obviamente aquí hay un interés muy marcado por parte del director de Educación de Valdemar y esa es la primera denuncia ante la Contraloría. La segunda es la denuncia por la vía penal, por desvío de recursos y la tercera es por haber violentado la ley de transparencia al haber falseado información y esto implica una responsabilidad severa. La regidora del PRI sostuvo que además de las denuncias pedirá la destitución de Valdemar al frente de la Dirección de Educación Municipal al argumentar que pocos han sido los resultados en la mejora de la calidad educativa en manos del Ayuntamiento. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.